Diputado, finalmente ya están las tres quintetas que se van a encargar de evaluar a estos aspirantes, a jueces, magistrados y ministros. Sí, ahora ha quedado completado porque era el último día. Este que está transcurriendo para nombrar los comités de evaluación, que serán quienes organizen, quienes reciban los perfiles, las propuestas, las solicitudes y quienes firmen la convocatoria para la elección. Entonces va a ser interesante su trabajo que comenzó hoy, después del nombramiento. Los tres comités están ya. Diputado, no hacer un lío, una torre de Babel, que entre 15, ¿cómo se van a repartir el trabajo y la otra? Si tuviera unas ahí entre ellos mismos, ¿no? No, yo creo que el comité, cada uno de los comités va a trabajar unido, porque los perfiles que se presenten como candidatos seguramente van a ser selectos por ellos de manera escrupulosa. Entonces hay marco referencial en la ley de los requisitos que deben reunir, experiencia, calificación, capacidad. Entonces creo que va a ser un trabajo arduo, eso sí. ¿Un código de ética? Sí, ellos pueden hacer todo lo que crean conveniente, incluso firmar convenios con asociaciones, con universidades, con agrupaciones que les faciliten el trabajo. A ver, la otra vez. Este nombramiento de Arturo Saldívar como parte del comité que propone presidencia, él al formar parte del propio gobierno federal, no se cae otra vez en este tema de que alguien cercano a Moreno está. ¿Cómo ves? Yo tengo una opinión positiva de Saldívar, nunca lo vi de militante, no lo he visto inscrito, y no hay impedimento jurídico porque dice la ley que para ser miembro del comité de evaluación se requiere fundamentalmente tener experiencia de cinco años y no haber sido dirigente de un partido político. ¿Pero si es afín al movimiento que ustedes pertenecen? Seguramente, sí, nadie lo puede negar. Pero yo creo que eso no le va a restar imparcialidad y capacidad en la selección, objetividad en la selección de perfiles para ser jueces, ministros, para ser magistrados. ¿Y en dónde van a trabajar? ¿Cuál va a ser? ¿Cada quien va a tener su oficina? Cada uno va a ser su sede. Yo creo que el caso del Poder Legislativo, les digo que puede ser en lo que es el antiguo Jicoténcat, lo que era la antigua sede del Senado que está normalmente sola y que ya es un edificio protocolario. Creo que ahí es un buen lugar para que no se gaste recurso económico en la contratación o renta de oficinas. ¿Se decía que iban a venir a trabajar aquí a un salón de Cámara de Diputados? No, 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 están allá. Creo que allá van a preferir. Están viendo sedes alternas pertenecientes al Poder Legislativo para no desembolsar, para no gastar recursos económicos en la contratación o el arrendamiento de bienes inmuebles. Sobre esta reforma que ya está validada, ¿qué opina de la aprobación fast-track que se ha dado en los congresos estatales? Pues es una estrategia de los estados y sus legislaturas que han considerado pertinente respaldarla. Y es en razón de los propios tiempos que están diseñados también por la Corte. Hoy, no sé cuántos llevan ya, pero... ¿Llevan 18 hasta el año? Ya 20, está 20. No sé cuánto, y te voy a investigar. Pero son las voluntades y las autonomías de cada legislatura en cada entidad federativa. Hay un tema también referente a Arturo Saldívar y Olga Sáenz Cordero, con este mecanismo referente a que se están llevando las bolsas llenas, los... Sus haberes. Así que los haberes. Los haberes. ¿Ellos sería retroactivo que dejaran también de recibir ese beneficio? La ley no lo contempla así. La ley habla de los que están en funciones. No solo el ministro en retiro Saldívar ni la ministra en retiro Olga Sánchez. Todos los ministros que han dejado el poder judicial gozan de esas prerrogativas, de esos haberes de retiro. Todos, sin excepción. Diputado, pero por congruencia con el movimiento, ¿no deberían de ellos denunciar a los haberes? No, es una decisión de ellos. No puedo yo decir nada al respecto, pero es una decisión que ellos deben de tomar. Quiero preguntarle sobre la operación técnica del Comité de Evaluación, diputado. Tenemos entendido, vimos que se instaló en el Senado. ¿Dónde van a trabajar? ¿Serán sesiones cumplidas? Y quisiéramos también preguntarle si este comité legislativo trabajará por separado a los que han nombrado el Ejecutivo. Sí, mire, déjeme decirle, cada comité trabaja con autonomía. No es necesario que se reúnan. Podrán reunirse para efectos de amistad, pero para efecto de función, cada uno va a proponer nombres y analizar perfiles. Cada poder propone y cada poder tiene su propio comité de evaluación. Puede manejarse con autonomía. Por ejemplo, el comité designado por el Congreso de la Unión puede decir, voy a suscribir un convenio con la UNAM para que me ayude a hacer exámenes. O el comité del Ejecutivo puede decir, yo voy a celebrar con el ITAM, o con la Libre de Derecho, o con la Barra de Abogados, o con esta asociación civil. O sea, tienen autonomía los tres comités y tienen independencia para realizar incluso la convocatoria. En lo personal, creo que la convocatoria debería ser uniforme, es decir, similar, la de los tres poderes. No es que operen por separado, no dificulta, no va a complicar todavía más. Es una buena propuesta, ojalá y se puedan juntar, pero ya ahora que se nombraron, es que es el primer día. Creo que los únicos que han tomado protesta en efecto son los del poder legislativo. Y ya la sede donde van a trabajar es la antigua sede del Senado. Y se le va a dotar, porque así dice la ley, de personal técnico y de recursos para que realicen su trabajo. ¿Su trabajo va a ser público? Sí. ¿Vamos a poder saber qué están decidiendo? Va a ser público, incluso el 4 de noviembre tienen el límite para expedir la convocatoria. O sea, en unos días ya, cinco días, seis días. Pero va a ser tendencioso, ¿no, diputado? Porque pues cada quien va a analizar a sus cuates, el ejecutivo o los que propongan el... Diputado, ¿cómo se siente al tener supremacía constitucional? ¿Ya no va a haber nadie, absolutamente nadie, que les corrija la plata? No, no, existe eso. Lo que ahora... Esa es una buena pregunta, porque yo siento que hay mucha confusión. Piensa la gente que con la supremacía constitucional son nuevas normas en las que ya la gente no podrá inconformarse o acudir a la corte o a los juzgados a interponer recursos. No es así. Realmente lo que se hace es reafirmar la inimpugnabilidad de adiciones y reformas a la Constitución. Pero eso ya existe, no es nuevo. Eso tiene décadas, siglos de existir, el que no procede ningún recurso contra la reforma constitucional. Fíjense que he estado pensando que necesitamos informar bastante nosotros, los legisladores, porque ahí nos faltó, pues, nos faltó más información para expresarles el contenido de estas disposiciones. La reforma, que no son impugnables. Las adiciones y reformas a la Constitución. ¿No van a estar llevando leyes secundarias a la Constitución? ¿Leyes secundarias que luego se podrían impugnar todavía mediante el amparo? ¿Pero qué ahora ustedes las quieran llevar a la Constitución? ¿Para qué ahora no se impugnables? Pues el amparo era importante elevarlo a rango constitucional en el 107, porque a pesar de que la ley de amparo establece la improcedencia del amparo y las suspensiones en contra de reformas constitucionales, hubo jueces y juezas que atrevieron a no acatar esta disposición, a violar la ley y a aceptar amparos contra estas reformas que eran declaradas sin procedentes en el pasado. ¿Pero la propuesta del PAN? ¿El PAN tiene dudas del voto del Instituto de Bases de ayer? Sí, lo leí, lo leí. No, en servicios parlamentarios le dije aclarar, lo leí, pero en todo caso le dije yo a Hugo hace un rato que verificar en servicios parlamentarios. Ahí es donde debe de aclararse. ¿Pero se viene a votar o no? No, no lo sé, tendría que ver, es que son 500. No me encargo de eso. ¿Pero se sienta con el PAN? No, pero no está nunca conmigo, siempre anda operando, pero en todo caso se aclara en servicios parlamentarios. Ayer no lo vi, la verdad es que ayer no lo vi, todos los días lo veo por ayer, yo soy honesto y soy sincero, ayer no lo vi. ¿Y que andaba en el vicepresidente? A lo mejor, qué bueno que tuvo esa oportunidad, yo no la tuve. ¿Diputado? Ah, no, pero se supone que en el diario de debates debe de estar. Por eso, pero hay servicios parlamentarios. ¿Diputado? La convocatoria, que decía que a lo mejor cada equipo hace su convocatoria. ¿Y no es la forma de que la unifique para que no cada quien tenga sus lineamientos? Puede ser, pero tiene independencia cada comité de acuerdo con la ley. Sí pueden unirse y decir, sí pueden unirse los tres comités y decir, hagamos una convocatoria uniforme. Y hagamos los tres, aunque seamos tres comités distintos, hagamos una similar. Eso podría ser. Porque si no, cada quien va a evaluar de acuerdo a sus intereses. Es buena propuesta tuya, Margarita. Pues tómenla en cuenta. La tomamos.